Querida Ana Karen Gutiérrez, de verdad es un placer, un privilegio que estés aquí. No sabes cómo agradezco tu tiempo, tu espacio, que puedas compartir acá con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues feliz aquí de poder conectarme, de conocerte y de poder platicar por este medio, aunque sea, espero que próximamente en persona, pero al cabo estamos cerquitas. Ya me sacarás tú a conocer mi ciudad, mi querida Ana Karen. Yo creo que sí, vamos a ir por una licuachela, una quitichela. Que por cierto ya están prohibidas, eso dicen, ¿no? No manches, en serio, no. Sacaron una ley. Seguro por la canción de la gatita. Ahí se, o sea, todo el mundo le dijimos de que queremos ir por una licuachela. Sí, oye, fíjate que sacaron una, te la voy a mandar ahorita, es una, pues como una ley en donde supuestamente en mercados ya no pueden vender cerveza. Alcohol. Lo cual. Es que hicieron una cantina ahí, ¿eh? O sea, en serio, sí, sí, en un antro ahí, entre las carpas. Sí, he estado ahí, muchachos, he estado ahí, y es muy divertido. No, es que a ver, como contexto, Ana Karen es barrio en la ciudad, ¿eh? O sea, Ana Karen se sabe buenos lugares. Sí, 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 que todavía me falta mucho por conocer, pero a mí sí me dices, vamos a explorar desde la punta a punta, yo voy, calo. Te voy a traer de este lado de la ciudad, Ana Karen, a que conozcas el barrio de Ciudad Satélite. Me encanta. Y este, y sus alrededores. Excelente, yo feliz, ya sabes. Oye, Ana Karen, ¿y cómo has estado? ¿Cómo pinta tu año? ¿Qué proyectos tienes? Pues muy bien, muy contenta, voy llegando de Mexicali, yo soy de Mexicali, Baja California, y pues nada, ahorita estoy concentrada más que nada en tratar, tengo un libro, entonces ya el año pasado lo presenté en la fil de Guadalajara y así, entonces este año pues pienso también presentarlo en algunas ferias, pero al mismo tiempo poder pues ya sacar el segundo libro, porque este lo saqué en el 2021, entonces ya andamos como que tratando de querer, bueno, no sé si vaya a salir y espero que sí, pero o sea, estoy como que formándolo y así, y sobre todo porque lo saqué independiente, entonces es una autopublicación, entonces pues todo esto que aprendí así, quiero, ahorita estoy tratando de organizar un curso para todas las personas que quieran publicar un libro y que piensen que es súper, que es imposible o muy difícil o complicado, que sepan que pues ellos mismos lo pueden hacer, así como yo lo hice, entonces facilitarselo, ¿no? Todo lo que yo estuve así como escurriñando y buscando y así, pues ya dárselos muchísimo más fácil y al alcance de ellos y toda la información, entonces en eso como que me ando concentrando un poquito. Qué padre, que me parece que esa parte del libro, que ahorita quiero como ahondar en ese tema, es como un lado mucho más personal tuyo, ¿no? Sí, completamente, o sea, el libro es de escritos, de poemas, de pensamientos, como tipo así, bueno, no sé, a mí me sale mucho, pero lo que ves en Instagram, que ves como frasecitas, así, ya sabes, como más frasecitas, tipo así, entonces lo quise hacer como un poquito, como muy instagramable, la manera de que pudieran tomarlo una foto o cosas así, y aparte lo hice también para que las personas, el lector pudiera también crear sus propios fragmentos, porque utilizo ciertos ejercicios para que ellos mismos escriban también y se inspiren y así, entonces digamos que el punto de, se llama Fragmentos de mí, el punto, su objetivo es impulsar la lectura, pero sobre todo la escritura es lo que me interesa como que les llegue, ¿no? Como que se inspiren. Oye, Ana Karen, y bueno, este libro, ¿en dónde lo puede encontrar la gente? Digo, por supuesto, abajo del video pongo la liga que tú me mandes, pero ¿en dónde podemos encontrarlo? Lo pueden encontrar, está en Amazon, y por medio de mi Instagram hay un link, y yo, ahí lo pueden conseguir directamente conmigo, se lo mando firmado y así, pero, o sea, lo pueden conseguir en Amazon. Buenísimo, si quieres, me mandas ahorita a la liga y lo ponemos aquí abajo, la misma de tu Instagram, para que... Va, excelente, sí, sí. Para que la gente se pueda ir por allá. Oye, Ana Karen, casi todo mundo te conoce por una parte como de cómica, ¿no? Sí, 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 sí. Ana Karen, que se llama Mi Historia en CDMX, voy a poner la liga acá abajo, pero, ¿en qué momento te empezaste a enfrentar a los retos en tu vida, Ana Karen? Pues yo creo que desde muy chiquita, yo, pues, como te digo, soy de Mexicali, soy del norte, en una ciudad muy conservadora, un tanto machista, con todas estas cosas, en una familia sumamente conservadora y todo esto, soy la primogénita, homogénita, entonces me tocó tocar piedra. Entonces, pues sí, obviamente, pues, creces con las ideas de que tus papás, que traen de generaciones atrás y te las tratan de inculcar, pero, pues, para su desgracia, yo creo, o sea, yo era muy, me cuestionaba mucho y era como, no, porque sí, no sé, si soy mujer, tengo que tener estas reglas, y porque si son hombres, ellos tienen que tener estas, ¿no? Entonces, me cuestionaba mucho y estaba como, de alguna forma, la ciudad te restringe muchas cosas precisamente por esto, y más, pues, porque traes una educación, traes muchos tabúes, traes muchas cosas arrastrando que a mí me hacían mucho ruido, y yo decía como, es que, o sea, no puedo yo, o sea, crecer o volar en un lugar donde me están jalando, ¿no? Y sobre todo te jalan en casa, entonces eso era como muy complicado para mí. Y, no sé, pues, poco a poco fui haciendo mi personalidad, digamos, un tanto, o sea, yo no le digo que es rebelde, porque yo siempre soy una persona que acató reglas, o sea, a mí me decían, o sea, no era la típica niña de, ay, pues, llevo a las cinco a la mañana, o sea, no, jamás, o sea, a mí me decían, esto se hace así y no sales y no saliera, pero era cuestionar, cuestionar, y por qué, y por qué, cosas así, ¿no? Pero sí, mis papás eran mucho de, no, pues, como eres mujer, tú no vas a salir más que una vez a la semana. Y yo, ¿por qué? Pues es que eres mujer, que ha de decir la gente, no puedes andar en la calle, y cosas así, ¿no? Como que, yo creo que aparte ellos vivían en otra época, o sea, sus papás yo creo que eran muchísimo más conservadores, entonces, pues, obviamente, los papás enseñan lo que aprendieron en casa, ¿no? Entonces era para mí muy complicado, y poco a poco como que me fui soltando, y en mi casa lo que se detonó grande fue que me corrieron como, yo tenía como unos 20 más o menos, entonces me corrieron a la casa porque me descubrieron pastillas anticonceptivas, entonces, ¿cómo? Una mujer, ya sabes de qué, ella es el matrimonio, bla, 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 ¿no? Entonces me corrieron a la casa y esa fue una manera como de mí de desfogarme, de liberarme, pero poco a poquito, era como que todo esto es como una evolución constante y enfrentamiento con mis propios pensamientos y cosas que uno va creciendo. Entonces, pues ya, al final, yo regreso a la casa, termino la escuela, yo estudié Derecho, y al terminar Derecho, yo me vengo para la Ciudad de México, digo, pues no hay, dije, no tengo nada ya, no tengo nada que perder, total, mínimo no me voy a quedar con el hubiera, y soy una persona que le gusta aniquilar dos, los hubiera, porque siento que es la mayor frustración del ser humano el quedarse como uno hubiera, hubiera hecho, hubiera, no sé, dicho, o sea, no, yo no puedo quedarme, entonces se me pone la piel chinita, pero dije, no, me voy a quedar con el hubiera, me voy a dar la oportunidad, ya terminé la escuela, tengo mi título, abogada, de donde quiera, quepo, entonces, pues ya, me vine con un par de maletas para acá, con un chorro de miedo, pero dije, pues bueno, dije, pruebo dos meses, si no, me voy a Tulum de mesera o algo, todo el mundo, todo el mundo, es así que, bueno, si no funciona, me voy a Tulum. O de DJ, ¿no? Sí, sí, de algo, algo, algo ahí, no sé, vendo conchitas, no sé, algo, ¿no? Entonces dije, bueno, total, que puede pasar, ¿no? Y una amiga me dijo, o sea, tú arriesgate, total, o sea, tu casa, tu, es que le choca que les diga pueblo, pero yo lo digo de cariño, ¿no? Mi ciudad no se va a mover, o sea, al final ahí está, y la gente, mi gente, o sea, no iba a ser como tan complicado yo conseguir trabajo y así, porque yo ya me había movido mucho desde que estaba yo en la escuela, entonces dije, bueno, pues no tengo nada que perder, ¿no? Total, que llego yo acá, un monstruo gigantesco y así, lloro el primer día, dije, ¿qué hice? Y ya, ¿no? Ya después empecé a repartir currículum como player y así, hubo una amiga, me acuerdo que me dijo, baja Tinder para que conozcas muchachos, ¿no? Y yo lo bajé, pero yo lo bajé astutamente porque me ponía fuera del Senado o así, y me ponía a hacer match, ya sabes. Y hablaba con ellos y yo les decía, oye, voy llegando, te mando mi currículum, ¿a qué? La verdad, fui muy astuta. Así que utilicen esa manera Tinder, muchachos. Afuera de San Lázaro, prendiste tú. Sí, yo dije, muchachos, muchachos con todos, así que diputados, dale. Visionaria, Ana Karen, de visionaria. Claro, claro. La verdad es que sí, o sea, pusieron, así me funcionó, así me funcionó, de repente, sí me hablan para entrevistas, no sé, del SAT o cosas así, ¿no? Pero yo dije, a ver, ¿cómo funciona esto? Y ya, entonces, pues ya de repente ya me ofrecieron trabajo, en diferentes dependencias y así, y pues ya, yo ya me quedé aquí. Por lo pronto ya llevo un buen rato aquí, me encanta, yo estoy enamorada. Y me ha hecho la misma ciudad evolucionar y crecer, cosa que yo pienso que tal vez si hubiera estado yo en Mexicali, no hubiera podido crecer como lo he hecho. O sea, mucho o poco, siento que ha sido una liberación de ideas, de tabús, porque acá también ves muchas cosas. O sea, tú como, pues no eres de rancho, pero eres así como, allá es todo muy conservador. O sea, olvídate que dieras, no sé, a un gay. O eran cosas así como, uy, o sea, era algo extraño. O sea, no era como, como que, ah, o sea, aquí puede ser lo que quiera ser. O sea, y mucha gente, que a mí lo que me encanta de Ciudad de México es que tiene una magia de, que está llena de sueños de todas las personas. Vienen personas de todo el mundo por, por un sueño. O sea, para realizar, para ser artista, para ser cantante, para ser pintor, para ser fotógrafo, para todo. O sea, está llena como de, de mucha gente muy soñadora y, y luchadora que deja su país y demás. Entonces, eso fue como lo que me cautivó. Y eso que te deja hacer lo que tú quieras hacer. O sea, si quieres ser pintor, si quieres hacer pulseras, si quieres hacer arte. O sea, lo que tú quieras hacer, lo puedes lograr, pero échale ganas. Pero lo puedes hacer. Y fíjate que ahí, Ana Karen, o sea, es una reflexión padrísima porque, por decir, en mi caso, que yo soy de la ciudad, yo no tengo tal vez esa visión de todo lo que tenemos en la ciudad, ¿no? Como que incluso pasa que, por decir, yo tengo un amigo, un gran amigo que es venezolano, y él llegando al año ya estaba en un puesto enorme, ¿no? Y dices, ¿cómo la gente de la misma ciudad no puede llegar a veces a eso? Claro, porque no, no vemos todas las oportunidades que tenemos aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, la verdad es que, o sea, a mí me dicen, o sea, siempre dicen, o la amas o la odias, ¿no? Yo estoy perdidamente enamorada de la ciudad y porque me ha dado muchas cosas que lo mejor que me ha dado es a mí misma. O sea, me encontré a mí en medio de este caos y obviamente creo que el personaje de Ana, de lo que yo era antes, realmente lo era en mi ciudad porque era, ¿qué va a decir la gente? No puedo vestirme así, no me podía comportar como yo quería porque siempre había un ojo juzgando. Entonces, acá es como, no pasa nada, vístete como quieras, si quieres salir con sombrero, sal, si quieres salir, o sea, es muy padre. Y pues sí, obviamente, a lo mejor cuando tú eres de aquí, no ves esas cosas que a lo mejor la gente de fuera nos percatamos y nos damos cuenta, que te digo, de esto, como que yo empecé como a tenerle mucho cariño y a valorar porque me quedaba pensando de, o sea, muchísima gente, todo el mundo aquí deja su país. O sea, yo deje mi ciudad. Hay gente que deja su país de Rusia, de Venezuela, de Argentina, con la ilusión de un mejor futuro y sobre todo con la ilusión de que yo quiero ser, como estas cosas artísticas sobre todo, como yo quiero ser cantante, yo quiero ser músico, yo quiero tocar el sastofón y esas cosas. Entonces, no sé, es como la magia de la CMX que está llena de personas muy soñadoras. Sí, 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 o sea, y aparte, o sea, digo, por decir, yo trabajo en la industria de la tele y el cine y sí, tienes toda la razón, o sea, generalmente en las televisoras, pues hay mucha gente, puede decir, de Argentina, de Venezuela, de Perú y es que es gente que, o de otros estados también, como dices, ¿no? Es gente que llega aquí a quererla romper y la verdad es que qué maravilla. Oye, Ana Karen, ¿y tus papás ya vinieron a la ciudad? Fíjate que mi mamá, sí vino, mi papá, él le tiene fobia a los aviones, entonces yo creo que él jamás va a venir. No, ahí es que de Mexicali acá, pues no hay manera, oye. Sí, no, me dice, me voy en carro, yo, no, hombre, te van a asaltar, te van a, no, olvídate, mejor ahí te mando fotos. Mi papá le tiene terror a los aviones, pero mi mamá sí es súper, de que, vaguísima, ¿no? ¿Y cómo reaccionó tu mami aquí en la ciudad? Le encanta, le encantó, o sea, mi mamá, yo era de que, yo como, como Mufasa con Simba, de que mamá, todo lo que la luz, porque yo en ese entonces, cuando vino para acá, yo trabaja en la CEP, que está por ahí, por la Plaza Santo Domingo, atrás de la catedral. Entonces, por allá, ya sabes, o sea, yo, mientras yo trabajaba, le decía, ve y turistea, pero para allá, para el Zócalo, o sea, para el Zócalo, o sea, Mader, todo es, todo lo que toca la luz. Si no es de la Guerrero. Sí. Ah, de repente yo le hablaba y me dice, no sabes, estoy por el chorro de cuestitos, creo que es Tepito. Y yo, mamá, no. Y de que, ay, no pasa nada. Y de que ya me perdí, yo. Pero, no, a mi mamá le encantó, o sea, le gustó mucho. Y creo que saben el cariño y lo que me gusta de la ciudad. A mí me encanta, o sea, me fascina. Yo cuando llegué, fue como, así, como el burrito de Shrek, así de que, ay, aquí venden tamales de caviar. Oye, ¿ya probaste tu torta de tamal? Ah, claro. Pero, ¿sabes? Me gustó más la torta de chile. Soy fan. La de la condesa, guau. Oye, ¿has probado las de pastor? Te recomiendo las del Salón Corona. Ay, no, no puedo hablar de ahí. Es más, vamos a ir. He probado los taquitos, los taquitos, pero las tortas, no. Te voy a invitar por una torta de pastor del Salón Corona. Ay, jalo. Están buenísimas, buenísimas. Oye, Ana Karen, quisiera ir ahorita a la piedra angular de este espacio. Para Ana Karen Gutiérrez, ¿qué es la música? Ay, para mí es como la inspiración, lo que mueve y lo que le da vida a la vida. No sé, yo soy como muy musical y siento que, no sé, o sea, como que mi vida no tendría sentido sin música. O sea, no, no, no consigo una existencia en este mundo sin ella. Es mi inspiración. O sea, para escribir, para, no sé, para acomodar mis pensamientos, sentimientos y demás. Para mí es lo, no sé, lo mejor que ha creado el ser humano. Oye, y me gustaría hacer como una línea de tiempo de la música que te ha acompañado a lo largo de tu vida. Empecemos por Ana Karen Chiquita. ¿Qué música te lleva a tu infancia? Ay, pues, mira, no me vas a creer, pero, ay, yo como tía, no me vas a creer, mijo, pero. Lo que pasa es que mi papá toca la guitarra y canta, o sea, por hobby, ¿no? O sea, como que siempre está, es muy bohemio. Entonces, desde muy chiquita, mi papá siempre ponía, o sea, para dormirme o así, me cargaba, bailaba conmigo y me dormía con canciones de José José, de Serrat, de Camilo Sesto, de Rocío Durcan. Y todas, como que todas esas canciones, o sea, soy súper, o sea, me encantan. O sea, yo soy feliz con esas, todo lo que era, no sé, boleros y esas cosas. Pues, me recuerdan a mi niñez porque mi papá tocaba la guitarra. Entonces, yo estaba así no matiéndolo, o sea, como que guau, o sea, que bonito canto. O sea, sí, yo era su fan, no era uno. Y siempre fue como que mucho ese tipo de música. O sea, sí de repente, sí me gusta como que las que estaban a lo mejor de moda en su momento, o no sé, pero a mí lo que más me atrapa, o sea, que a veces me dicen, ¿por qué, no sé, concierto te desvivirías, no sé qué? Que aparte que es el de RBD. Ahorita que andamos peleando los boletos, no sé, por ejemplo, fui a Serrat, y fui sola porque nadie me quiso acompañar. ¿Al del Zócalo? No, fui al auditorio, he ido dos veces. Y ya todo el mundo ha sido así, que qué aburrida. Yo, es que me encanta, o sea, yo crecí con esas canciones y me identifico como, escucho mucho las letras e incluso son fuente de mi inspiración para escribir. Escribo como ese tipo, o sea, al yo escribir, escribo como si escribía canciones. Entonces, más o menos como de ese estilo. Y sabes que Ana Karen, Serrat es un referente brutal en cuanto a poesía y letra. O sea, qué manera de escribir de Serrat. O sea, ahorita me viene a la mente, ¿has escuchado esta rola que se llama La Fiesta? La Fiesta, no. Que es Gloria a Dios en las alturas. Ah, sí, 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 sí. Es una locura porque realmente si entiendes, digo, no sé si la letra sea de él porque él, bueno, interpreta mucha música también, pero es una manera de escribir bastante avanzada y sofisticada la de Serrat. Igual de Sabina, ¿no? Sí, o sea, yo crecí a Sabina, fíjate que yo lo conocí ya estando acá en México porque una de mis roomies la puso, ¿no? Y yo de que quién es, de que pues canta con Serrat, pero yo siempre escuchaba a Serrat solo y con mi papá, ¿no? Y él me explicaba las canciones, o sea, la letra, y me las explicaba desde muy chica. Siempre fue como, Ana Karen, o sea, siempre que escucha una canción, escucha la letra, la profundidad, y era bien así mi papá, que escucho lo profundo y escucha la guitarra y así, ¿no? Entonces eso se me quedó. Entonces digamos que, no sé, o sea, crecí con mis gustos, a lo mejor con, no sé, Britney Spears o algo así, pero como que lo que reina así siempre es en las canciones viejitas, de que el Puma y cosas así, que mis amigas me dicen, está de flojera tu Spotify, no lo pongas. Es que sí eres como una señora ahí, Ana Karen. Soy señora, o sea, señora, sí. O sea, nomás porque las canciones de señoras a mi papá no le gustaban, pero cosas así como de que el Puma, Camilo Sesto y así, me las sé todas, o sea, todas. Te juro, Ana Karen, al día de hoy he entrevistado cerca de 70 personas, casi todos, en su mayoría atletas, artistas, actrices, y eres la primera mujer que me dice que creció con esa música, que está padrísimo. O sea, ya fuera de todo el cotorreo, sospecho que de ahí pudiste sacar un poco de la parte, de tu beta de escritora, ¿no? Sí, completamente. Te digo que me inspiro mucho, o sea, como que, de hecho mi papá leyó mi libro y me dijo, es que estás como muy inclinada a las canciones, como sobre todo de Serrat. Y yo, ay, sí es cierto. Como que lo traes como muy marcadito, como ese tipo de como profundidadcita y así. Y sí, o sea, realmente cuando yo estoy escribiendo, a veces pongo Serrat o que me quiero acordar de mi papá, o que eso es así, pongo a Serrat y me encanta. O sea, te digo, Serrat, Camilo Sesto, el Puma, no me acuerdo que más, bueno, ya Mijares es un poco ya más actual, ¿no? No, pero también es, este. Pero me encanta, o sea, yo, o sea, sí. No, no, la vez pasado fui a ver a Lucero y Mijares, yo era la más feliz con todas las señoras, bailando y cantando, y así, no, no, no. Es que yo, la música de antes me encanta, y sobre todo porque, pues te digo, yo crecí con eso de que mi papá, escúchala profundo, la letra. Entonces, me encanta la profundidad que había antes de las letras, que hoy en día, pues es más como el ritmo, cosas así. Claro. Pero, o sea, a mí me mata una, o sea, como que algo que suene, que toque, ¿no? O sea, como que todo eso de sentir y que me haga sentir una canción. Incluso una melodía nomás con las cuerdas es como, wow. Te voy a recomendar, bueno, no sé si hayas escuchado a Jorge Drexler. Ah, sí, 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 muy bueno también. Te voy a mandar una rola en específico, o sea, ¿qué es de esas rolas, de esas letras que dices...? ¡Guau! O sea, la humanidad somos algo diminuto, ¿no? O sea, una locura. Oye, Ana Karen, y a ver, ya en tu parte, digamos, adolescente, seguramente, pues, eras acá, generación, te gustaba OV7, toda esa onda, ¿no? Ah, sí, claro, obvio. Yo soy súper popera, soy súper, súper popera, y escuchaba, pues, digo, Britney, los Bastik Boys, NSYNC, en español escuchaba OV7, Gaba, La Calle de las Sirenas, ¡guau! La Calle de las Sirenas creo que me tocó niña, porque mi papá me compró el cassette y yo... El cassette, sí, es que ya somos... Sí, sí. ¿De qué año eres, Ana Karen? Estoy del 89. Yo 91, sí, somos básicamente igual. O sea... Sí, y me compró mi papá el cassette y yo fue así como, ¡guau! Lleva un peligro de la vida. Y qué más me gustaba, que yo me acuerde, no sé, en ese tiempo, no sé, estaba linda, creo, todo lo... De que el... Más bien era como muy dos mil, los dos miles, todo lo que es de los dos miles, como, no sé, ya en adolescentilla también. Pati Cantú me encantaba. Lu, ¿te acuerdas de Lu? Sí, claro, sí, no, de que... Maldita estupidez. Sí, suerte, mi vida, acá. Pero la verdad me gustó, ya después solita... Pati. Pati Cantú, me encantaba, sí, hasta la fecha, o sea, me encanta. Que de hecho va a estar aquí la semana que entra a grabo con ella, así que... ¡Ay, qué padre! Le voy a decir, Ana Karen es tu fan. Soy su súper fan. Sí, creo que me sigue en Instagram, me vuelvo a decir, pero... Pero sí, soy así de que he ido también a su concierto sola, al auditorio y así. Bien dolida, Ana Karen. Sí, yo es que... No, no, muy a la Pati Cantú. Y no sé, pero siempre sigo como muy popera y popera en español. En inglés casi, o sea, sí me gustaban y así, pero escuchar más como en música en español es lo que yo creo que más escucho. Y hasta la fecha sigo escuchando música viejita. Oye, ¿por qué crees que RBD haya sido ese fenómeno que fue... Bueno, y que sigue siendo, o sea, nos tocó. No sé, pues no sé, yo era mía coluchi y así. Te creías mía coluchi. Yo me creía mía coluchi totalmente. Pero, no sé, pues yo creo que marcó toda una generación, porque aparte, en ese entonces yo creo que es, o sea, todavía crecimos todos con Televisa, o sea, éramos niños Televisa, íbamos las novelas con nuestros papás y así. Entonces, obviamente, había novelas para cierta... Ya vas a decir que el de las cuatro de la tarde para niños, ¿no? Y de que el de las siete era para adolescentes, el de las nueve de adultos. Claro. RBD era a las cuatro, ¿no? ¿O a qué hora era RBD? No, era a las siete. ¿Era a las siete? Ah, qué crees. Sí, yo me acuerdo. Porque salía de la prepa o no me acuerdo. Bueno, pero... Pero era horario Mexicali. Ah, sí, es cierto. Entonces, según yo... Entonces, sí, yo creo que aquí ha de verse a las cinco. Más o menos. Ah, sí, yo creo que sí. O no sé. No sé, pero era como el horario de adolescentillos, pues, de que... Uy, hablan de drogas. Sí, claro, claro. Sí, ya sabes, de que... Uy, soñadoras. Uy, tienen minifalda, ¿no? Sí, qué bueno. No, yo en la escuela siempre quería traer así como andar en Mía Coluchi. Sí, pero... No sé, pues, yo creo que aparte eran muy... Son muy pop. Entonces, en ese entonces era todo pop. Todo era pop. Todo era pop, pero creo que todavía no existe el reggaetón. No sé. Bueno, sí, más o menos. Creo que Daddy Jack y algo así, creo. Por ahí salió la gasolina, ¿no? Por esas épocas. Ajá, más o menos. Como que en ese tiempo. Pero todo era todavía panda y esas cosas. Era más emo, me acuerdo. Yo tuve mi época así como de... Ah, neta, también tuviste tu época de cortarte las venas. Sí, porque... O sea, no me corté las venas, pero sí era como... No, no, no. ¡Ah, no! Y tampoco me pinté el pelo negro, pero sí traía como que el copete así. O sea, ya... Moxita. Moxo. Que se toman las fotos así, ¿no? No, yo me creía Brie LaVigne. Ya me acordé. También era súper fan de Brie LaVigne. ¿Te acuerdas de Paramore también? Ay, también. Uy, yo ruda. Ruda era. No sé si yo. Era como una ruda fresa, bien rara. Una Belanova total. Pero... Pero sí. Uy, Belanova. Fue otra bandota. Belanova. Qué chulada. ¿Te acuerdas de Nicky Clan? Ah, sí. Nicky Clan es de Mexicali. Ah, pues... ¿Sabes quiénes son de allá? Los... Este... Este Román... Matiz. Ah, los de Matiz, sí. Román y Melisa. Sí, sí, sí. Ellos son... También muy buenos. Yo también soy súper fan. Porque son poperos. Entonces, me gusta mucho el pop. Soy como muy así. Como Rake y así. Ya sabes. Ah, Rake también. Salió por esa generación. Camila. Sí, también. Y todas esas románticas poperas y así. Pues sí, yo era súper, súper fan. Oye, Ana Karen, y puedes decir ahorita, ¿qué escuchas? Ahorita, Serrata, es decir, bueno, sí, de repente me pongo así que Serrata y Sabina. Pero, ¿qué escucho ahorita? No sé, a ver, déjame... Trato de buscar mucho como artista que no está tan como posicionado, que no es tan popular. Porque traen más esta onda que digo como bolero, popero. No bolero, es como una onda que la vez pasada me dijeron que era, pero es como un popcito. ¿Como folk? O sea, balada pop me dijeron que era. Ah, ok, ok. Entonces, como que trato de buscar ese tipo de música porque, la verdad, no, o sea, no sé, no aguanto mucho Bad Bunny o eso. Me gusta para la fiesta y así, pero así para mi día a día, andar yo caminando con audífonos y decir, o sea, no puedo, o sea, a menos que sea viernes, ¿no? Pero, pero no, por ahí de repente encuentro así como que uno que otro artistita, así como tipo, del estilo como de Matisse, pero Matisse del principio, ahorita ya lo tanto. Pero trato así como de escuchar como que esos artistitas como nuevos, pero que no les dan tanto punch porque no están en el reggaetón. Entonces, pero sí, la vez pasada encontré a una niña que creo que es de San Luis, Río, Colorado, de cerquita de Mexicali, que se llama Ale Seger, encontré a un tal, que se llama Umbe o algo así. Ah, buenísimo. También. Ay, qué hice para sentirme. Ah, está, está como, como a gusto. Como soft, rico. Ajá, sí, como, ajá, está padre. Sí, y otro Kevin, Kevin Carl o algo así se llama. Ese sí, no lo conozco. Sí, eso como que, como ese tipo como de baladitas. El Christian Noll me gusta, pero como ya dejó la velina, ya no me gusta. Híjole, qué tristeza, carajo. Estábamos ilusionados. No, pero, y fíjate que me dicen, eres norteña, te tiene que gustar la banda y el norteño y así. No me gusta. La banda norteña en los carros del año. El año sí, pero la banda del norteño no Ay, pero a ver Como toda norteña Ya en una fiesta Si te ponen algo de tu tierra Alzas la voz Ah, claro, me encanta, o sea, si es como que Ah, me gusta, pero es así como Tres canciones, ok, cuatro Pero, o sea, tú buscas en mi Sportfall o donde buscas No hay una canción de banda O sea, no me gusta O si ando en el carro con alguien así No, es de que, wey, no me pongas O sea, en la fiesta está bueno Pero, o sea, como que si voy de viaje Carretera o así, banda Uy, no Sí, creo que me llega a alterar a mí también un poquito Digo, a ver, igual No es como que la escuche, pero Sí me sé algunas y conozco gente Pero sí, no es Para un road trip, definitivamente No es O para que te inspires, yo voy a que en la playa escribir Y con banda, jamás No hay forma Pero sí, no, y aparte sí me la sé O sea, precisamente por mis amigas O que ponían O de que cuando yo voy a Mexicalía Sí Pues sí, sí me la sé, ¿no? Pero Pero así que sea algo que yo escucho Que disfrute La verdad, no O sea, el ruido No sé Yo siempre digo, es ruido No es música Oye, Ana Karen ¿En qué momento Empiezas a hacer contenido? Eh, fíjate que cuando yo me vine para acá Ciudad de México Ciudad de México Como te queda todo Como estás en el punto medio De toda la república, ¿no? Entonces Empecé a viajar Y como Casi no tenía amigos aquí O los que Les decía como que Oye, vamos a la Huasteca Potosina No, pues no tengo dinero O no tengo tiempo O lo que sea Era como Dije, si me quedo a esperarlos Nunca voy a conocer nada Entonces Pues me animé, ¿no? Dije, pues me voy sola Y así Y me empezó a gustar Y me empezó a gustar Y entonces Empezaba yo a subir mis fotitos En mi Instagram O sea, como normal En mi Instagram Y Facebook O sea, de mis amigos Entonces Mis amigos Buenos y lindos De allá de México Y era de Qué flojera tus fotos Y qué hueva Ya vimos Es la misma foto de siempre O en el diferente ángulo O lo que sea Y puro estar Critique y critique ¿No? Y de seguro Se fue con alguien Y yo Son mis compas Ustedes Entonces Dije Bueno, pues voy a crear Un Instagram alterno En donde pueda subir Todas las fotos Que yo quiera Y aparte Les ponías más colorcita Entonces Como me gusta Dije Voy a hacer otro Instagram Que sea como Mi álbum de fotos De viaje Y ya no les voy a estar Pidiendo ni explicación Ni que me estén dando lata Y ni que se me estén Quejando ¿No? Entonces Hice este Instagram Y yo cada que viajaba Ponía Fotitos Ya después Como que Me soltaba decir Como Hacer historias Porque me empezó A seguir gente Como Extraña Sí, random Así Porque Y ya como que Les empezaba a gustar Y yo decía Como que Ah, qué cool Y para esto O sea, mi Instagram Era de que Uno, dos, tres MS O sea, no sé O sea, como que Para que no me encontrara Nadie X, de, X, de, X, de, X, de Sí, sí Así es Que no me encuentre Nadie de mi gente Entonces estaba Como oculto Y yo me empecé A Empecé a dar tips De viaje De que estoy por acá Subía mis fotitos Y así como que Poco a poco La gente Le fue gustando Yo creo que Se pasó la voz No sé Y de repente Pues ya Empecé a tener Mucha gente Como mucha comunidad Y por esto Yo creo que Les llamaba mucho La atención Que me iba Y viajaba sola Y lo que le subía Y los tips Que daba de viaje Tanto para hombres Y mujeres Pero sobre todo A las niñas ¿No? De que saben qué Si van a un bar Cuiden su bebida O saben qué Pídense una chela Y que la abran en su cara O sea, es como Y cosas así ¿No? Entonces Pues poco a poco Se fue incrementando Yo me fui soltando Mucho más Porque dije Ay La gente que no me conoce Me quiere más Que la que sí me conoce Dije Ay, qué lindos Gracias Tus amigos De Mexicali Muérete Sí, de qué ridícula Y no sé qué Entonces Pues ya Empecé a tener más gente Y me empecé a soltar más Para No sé Pues la expresión Mi forma de ser O sea, me empecé a soltar O sea, me empecé a liberar Un poco más Y pues ya O sea, de repente Ya se disparó Después llegó TikTok Y también TikTok O sea, todo lo hice Por diversión Y ya pues TikTok También como Se disparó también Y dije Ay, pues excelente Y pues ya Prácticamente fue porque La gente que no me conocía Me quería más Que mi propia gente Oye, Ana Karen ¿Y es común Que te paren En la calle A pedirte fotos? Fíjate que sí Sí Es chistoso Me pongo nerviosa Yo porque No sé cómo Así de que Es en serio Yo foto Porque yo Yo, o sea Yo qué Y sí O sea, al principio Sí era raro Así de que Ay, te sigo en Instagram No sé qué Me puedo tomar Yo Pero no soy artista Y pues yo Claro, tuve una foto Pero me hace sentir artista No manches Y ya Después ya como que Me fui Relajando un poco Y era como O sea, se me hace lindo Es como algo bonito De que Ay, qué cool Que quieran foto O ahorita que tengo Lo del libro Que les firme el libro Claro Está padre Está lindo Todo ese proceso Oye, Ana Karen Hay gente A la que le cuesta trabajo Viajar sola Hay mucha Mucha ¿Qué les recomiendas A esas personas? O sea, háblanos De la experiencia De viajar sola Yo creo que Es una experiencia Muy bonita Muy Te empiezas a conocer A ti mismo Y sobre todo Porque yo creo Que mucha gente No está acostumbrada A escucharse A sí misma A conocerse Y a lidiar Con esos silencios Que están en ti O sea, como que Y si estoy sola ¿Qué hago? Y entonces Tienes que aprender Yo creo que Disfrutar tu soledad Porque creo que Le han puesto Mucha negatividad A la misma soledad Y yo siento que Es algo súper positivo Es algo muy bonito Y es algo que se disfruta Porque a lo mejor Al fin Al final O cuando Vas a estar Acompañado O tienes un novio Un esposo O hijos Pues a lo mejor No vas a estar solo Pero estos momentitos Tuyos de soledad De disfrutar De viajar De conocer Y de ir A tu propio ritmo Yo creo que Pues todo Todo el mundo Se tiene que dar La oportunidad De conocerse O sea Más que nada Es conocerse Y darte la oportunidad A ti mismo De conocer un lugar De perder ese miedo No es el tanto Es que si me pasa algo No Es de que Es que que voy a hacer solo O sea De que me dicen Oye es que si vas Cuando vas a comer O estás en un lugar O sea Como te diviertes O sea Como le haces yo O sea Pues conozco gente Me abro Además gente Si se me antoja Y si no Me estoy tomando un drink Y estoy escuchando música O igual Estoy a lo mejor Chateando O lo que sea O escribiendo Pero No estoy estresada Es que estoy sola Y quiero Y o sea No O sea De repente Yo creo que Hay que darse la oportunidad De conocerse a sí mismo De no tener miedo De nuestros propios ruidos Y Y enfrentarlos O sea El miedo Creo que es Más que nada Enfrentarte A A eso Y saber lidiar También Entonces Mucha gente Que me sigue O incluso Sus amigos Que yo Se lo recomiendo Que me dicen No me inspiraste Para irme solo Y así O sea Cuando regreso Me dicen Es que No manches Con razón Te gusta tanto Me encantó Me di la oportunidad De cenar En un restaurante Pedirme Mi copita de vino Y disfrutar Como O sea Empiezas a disfrutar Como esos detalles Que no disfrutas Estás acompañando Entonces Creo que es Más que nada Aprendes a disfrutar El estar solo Y Y como que Todo a tu alrededor Te empiezas a dar cuenta Entonces Yo sí lo recomiendo Mucho Tanto Como terapéutico Como Aprender a entender Que la soledad No es un castigo No es negativo Al contrario Creo que es un regalo Que nos tenemos que dar Aunque sea de vez en cuando Sabes que Ana Karen Quiero compartirte algo Mi primer viaje solo Fue A los 16 años Muy chiquito A Nueva York A pasar año nuevo Yo solo Acabé la Prepa Y este Y mis papás No pues que quieres Yo no Pues me quiero ir a Nueva York Pero como No pues yo solo O sea yo no sé Cómo me dejaron Y la verdad Estás bien chiquito No Y aparte agárrate O sea Ahí te va toda mi travesía Tenía un amigo Que se parecía mucho A mí Físicamente Pero él ya tenía 21 Le digo De que préstame tu ID Porque pues me quiero ir de fiesta En Nueva York Llego a migración Y los de migración A ver ¿Qué hace un niño De 16 años Con 300 dólares En Nueva York Solo Pásate al cuartito Y me pasan al famoso cuartito En el cuartito Me encuentran el ID De mi cuate O sea Para no hacerte el cuento largo Este Pues al final del día Me dijeron así Como O sea Como que te investigan Y obviamente Esos cuates saben Que onda Para no hacerte el cuento largo Pues ya me dejaron entrar Estados Unidos Sin broncas Pero Para mí ese viaje Fue maravilloso Porque Y ahí fue donde yo Realmente entendí Y seguramente Tú compartes lo mismo Que para Generalmente Para conocer un lugar A profundidad Ir solo Es mejor Totalmente Y sabes por qué Ana Karen Desde mi perspectiva Porque Estás vulnerable Y tienes ese instinto De supervivencia De Necesito preguntar Necesito socializar Porque si vas con alguien Te encierras en tu círculo De Ay voy con mi mamá Con mi novia Y Y generas una Esfera Pero cuando no O sea Digo Ya te contaré algún día Cómo acabó ese viaje Pero si fue una locura ¿No? O sea Seguro conociste mucha gente O sea Para mí fue super bizarro En el avión Venía con una pareja De señores No sé Tenían Sesenta y tantos años Y resultaron ser Él El abogado De los tigres Del norte Entonces Tenían toda la lana Del mundo Entonces Lo que te voy a contar Es cierto Ya cuando nos formamos En migración Yo creo que Como que me vieron Como su hijo Y me dijeron Te esperamos afuera Cuando me llevaron Los polis Allá Ajá Yo güey No me van a esperar Ni de broma Te lo juro Ana Karen Me tardé Tres horas Cuando salí Me estaban esperando Con una hamburguesa Ay mi vida Y son esos detalles Que seguro tú Debes de tener Miles de historias Así Pero A mí me gusta incitar Eso de que viaje Sol a la gente Sí Es que es muy bonito Y sobre todo Yo siempre digo O sea Viaja solo Y aparte camina El lugar donde estés Porque lo haces tuyo O sea Es tuyo nomás Y Y es Y para mí Ya está O sea Ahorita ya es así Me va a flojera A veces viajar con alguien Porque es de que Quiero ir al baño Es que tengo hambre Y es que Es como O yo ya estoy lista Y esperar a que No sé si voy con una amiga De que lo que se arregla Yo Ay no puede ser Entonces Pues tú Viajas a tu Ritmo A tu manera Con lo que te alcances Si te alcanza por un hostal O un hotelito O sea Tú O sea Como quieras Y lo padre Es que No sé O sea Esto de que vas A algún lugar A comer O a echarte un drink Y así Y de repente Ya estás haciendo amigos Y es padre Porque Siempre digo que a veces Perdemos estas cositas Que teníamos de niño Esa manera Tan fácil de socializar De hacer amigos Y así Porque ya de adulto Es como No O sea Yo vengo acompañado No me abro a nadie O sea Yo no vuelto a ver A nadie más O me siento más seguro Porque está alguien más Entonces ya voy a hacer amigos Y cuando estás solo Es como O sea Fuerzas Si tú quieres O sea Platicas Haces amigos O llega alguien Y te platica Oye ¿Qué onda? Oye Vienes solo O oye Te invito a algo O cosas así Y la verdad Es padrísimo Y conoces gente distinta De todo el mundo también Qué increíble Ana Karen Oye Y de todos los lugares A los que has ido Dime tu top 5 Así de lugares Ya sean nacionales Internacionales Va a estar difícil Yo lo sé Pero venga Está complicado Está complicado Pero yo creo que No me pongas CDMX Ni Mexicali Por supuesto Ya sabía que me lo ibas a poner Número uno Mexicali No Fíjate que a mí me gusta mucho Lo que es Quintana Roo Me encanta O sea Todo lo que Las islas y así Me encanta O sea Y Y después de ahí Yo creo que sería París Eh La costa de Italia Hay unos pueblitos Muy bonitos Que se llama Cinque Terre Que vas así como De pueblito en pueblito Es muy bonito ese Eh Me gustó mucho Praga Y me gusta ¿Qué otro lugar será? Me gustó Brujas También me gustó Bélgica ¿No? Ajá Yo creo que ese sería Mi top 5 Pero He de confesar Que O sea Yo quise como Viajar en todo Lo que era México O sea Todas las cositas Como En casi todo México Ya viajé Menos en el norte La verdad Pero ¿Por qué será? No sé Yo creo que porque soy de allá Y mira que me quedan Re bien los norteños Pero Pero más que nada Como lo de abajito O la Yo soy mucho de playa Y Pero como que todo esto Como histórico No sé Morelia O las iglesias de Puebla Y así Y Y Todos los Los edificios históricos De acá Las calles Y así Yo cuando fui a A A Europa Fue como Sí que hermoso Pero dije Es que Es como México O sea Como que Dije Ay es que me sigue gustando Mucho México O sea Soy fan Y de repente me dicen De que Ay sí Pues es que eres mi patriota No sé que yo Pues ni modo Pero pues sí O sea Yo Pero pues no tiene nada de malo Yo creo que es bien sano Es que México tiene todo O sea Yo me acuerdo que había gente que Ah no Yo me quiero ir a Europa Y así Y recuerdo que alguien dijo Eh Primero conoced México Y luego ya te vas a A otro lugar Y eso fue lo que yo Yo hice O sea Como que primero traté de conocer Todo México Para entonces Dije Ah pues que tiene Lo demás que ofrecerme Obviamente si hay muchas cosas Hay mucha historia En En el otro continente O lo que tú quieras O en otros lugares Pero siento que No sé Que a lo mejor El mismo mexicano No se da cuenta De De lo que tiene Aquí O sea Tiene todo Todo Gastronomía Tiene Eh O sea Playas Bosques Ciudad O sea Yo creo que No sé 100% No creo que le tengan Nada que pedir México A otros lugares La verdad Pero te voy a decir Una cosa bien importante Ana Karen En mi opinión Es bien sano Viajar Para Porque la distancia Te da perspectiva Te voy a poner un ejemplo Bien burdo Yo me fui Estuve un tiempo en Cuba Viajando por allá De hecho me tocó la muerte De Fidel Castro Estando en Cuba Es una locura Ya te contaré esa historia No Pero puedes decir Yo personalmente en Cuba Batallé muchísimo Con la comida Eh A título personal No hice Pues bueno Una gran conexión Con la comida Cubana Entonces ahí En ese momento Valoras mucho La comida mexicana O No sé A veces por mi chamba Paso mucho tiempo En Estados Unidos Eh Y vuelvo a lo mismo Extrañas Por decir No sé Quizás el El abrazo Del de la entrada De tu casa O O No sé ¿Me entiendes? Entonces creo que a veces Es sano Alejarse Para tener esa perspectiva De lo que tenemos Para valorarlo Sí Completamente O sea Yo De hecho Creo que a lo mejor En estos mesitos Me voy a Cuba Hay más tips Uy Te tengo que pasar Una larga lista Eh Ana Karen Sí Sí Yo andando Calculando como para Marzo o algo así Entonces Pero sí Te das cuenta Como de todos estos Privilegios que Que tienes O sea Como que yo de alguna forma Antes de irme Al igual A cualquier otro lado Conocer Eh Fue lo que Lo que quise ver O sea Como que dije Pues tenemos todo esto Está padrita Impresionante Jamás pensé que tuviera No sé esto México Cuando fui No sé A la Huasteca Potosina Fue como Dije ¿Cómo que existe esto? Y así Y después Pues obviamente Me voy a otro lugar Y es como Increíble Está súper bonito Pero yo sigo O sea Enamorada Como de 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 mi lugar De mi país Pues Pero Pero sí Yo siento que No sé A lo mejor Cada persona Que es de su propio país Dice No tiene comparación Pero sí Me encanta A mí México Me encanta Pues mi número uno Siempre es Quintana Roo O sea En todo el mundo Pero si hay que ser honestos Que México Geográficamente Estamos en un lugar Muy privilegiado Porque Pues por un lado Tenemos La parte de Estados Unidos Que es en donde Se concentra Pues casi toda la cultura Que viene de Europa Occidental Es decir Desde la música Las modas Los libros El cine Y por otro lado Tenemos esta parte Latinoamericana Entonces Estamos como En un lugar céntrico En donde Por decir En el sur En el sureste Levantas una mano Y tienes un mango Y tienes De pronto Por decir Tu casa Mexicali Que es un desierto O te vas a Michoacán Que tiene climas Divinos O aquí en el Estado de México En Toluca Boscoso Entonces Si tenemos una diversidad Cañona en México Sí Eso es lo Es lo padre Que tienes como De todo Y mucho Y la verdad Es que eso Es muy bonito O sea Yo sí Cuando me dicen De que Oye Quiero viajar Y así Yo sí recomiendo Que primero Conozcan su país Para que después Conozcan Otras Y no más que nada No comparen Pero valoren Lo que tenemos Oye Ana Karen Me gustaría ir Ya Ya vamos de salida Pero me gustaría Tocar Base Referente a tu libro ¿Cómo surge La idea De escribir un libro? Pues mira La idea de escribir un libro Siempre Siempre estuvo ahí Desde que yo estaba chiquita Yo escribo desde niña Desde que tengo nueve años Entonces Escribo en un diario Entonces siempre Mi sueño fue como Que yo algún día Para empezar Era que yo Quiero ser escritora Pero ya después Fue como Crecí Dije No de escritora Me voy a morir de hambre Dije Abogada Y dije Lo más parecido Y ya Entonces Siempre fue mi sueño Fue mi sueño Y en el 2021 Yo ya traía Como un idea Ya había hecho Según yo Una novela La tenía a la mitad Desde el 2018 En el 2021 Me enfermo Me da Me da hepatitis A Y Y pues Para empezar No sabíamos Hasta el último Supimos que Hepatitis A Pero estuvo muy grave Terminé en el hospital No sabían que tenía Bla 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 No le atinaban Y en ese lapso En que yo dije No esto Me voy a morir O sea Esto está muy grave ya Entonces Lo único que me venía En la mente Era como ¿Por qué no hice? O sea Esto que te digo De los hubieras ¿Por qué me quedé Con ese hubiera hecho un libro? O sea No lo puedo creer Que todo este tiempo Perdí Y nunca hice El sueño de mi vida Que era hacer un libro O sea Dejar como Trascender de una forma Distinta No de que Ah los hijos Y así Sino como Un libro ¿Qué edad tenías ahí? Tenía No me acuerdo Treinta Por ahí Ah ok Ok No me acuerdo Hace dos años Treinta y dos Treinta y uno Treinta y dos Ah bueno Fue reciente Sí fue reciente Fue en el dos mil Veintiuno Entonces Treinta y dos Treinta y dos Creo Ya Y ya entonces Me enfermo y esto Y ya le hablo A una de mis hermanas Y le digo O sea La mayoría de mis diarios Están en En Mexicali ¿No? Entonces le dije ¿Sabes qué? Esto está mal Y no sé qué va a pasar Pero prometeme Y júrame Que si me pasa algo Vas a hacer un libro Y que va a ser mi nombre Y ya mi hermana llorando Y ya entonces Yo me quedé como Dije No puede ser que Pues no va a alcanzar A hacer un libro Ya gracias a Dios Fue como Yo creo que fue como Un Ah lo tienes que hacer Porque ya te pegué Un susto Para que lo hagas ¿No? Entonces ya fue Ah es un virus Se quita Es de O sea por andar Comiendo en la calle Bla 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 Y listo ¿No? O sea Y dije Ya o sea Tengo que Tengo que hacerlo Me fui a Mexicali Y para mí Mexicali Es como Como un bajón muy grande Pues te digo que Como que me apaga Me apago allá Porque es como Una jaulita En la que no puedo Como ser yo Entonces Me fui un rato Caí en una depresión Bien fuerte Y pues no tenía trabajo No tenía nada Y pues ya O sea Agarré mis maletas otra vez Y fue que no Yo soy de allá Y algo tiene esa ciudad Que me está exigiendo Que tengo que volver Y ya regreso Y dije Voy a hacer el libro Como sea Y como puede Entonces investigo Lo de las editoriales Y todo este show Y ya pues Para meterlo en la editorial Era Era un show enorme Te pagan cinco pesos Etcétera Etcétera Y ya para no hacer Te lo cuento largo Investigué Y dije Lo puedo hacer sola Y ya Entonces empecé a agarrar A investigar un equipo Para que pueda muy Para que pueda profesional Mi libro No fue así como que Ah un word Y ya ¿No? Y ya Entonces pues A crecer la idea La realicé Y yo tenía Una libreta Llena de Como de pensamientos De poesía Y todo esto Desde como del 2015 Más o menos Tenía escrito Así que Pues eso Los voy a recapitular Todos Y lo voy a hacer Un libro Y aparte Como yo en Instagram Soy como Interactuado mucho Con mis seguidores Y esas las preguntas Y jajaja Jijiji Dije Quiero que esta vez Interactuar con ellos Por medio de la escritura Y que ellos Se suelten Y esquivan Entonces Pues ya Se realizó Todo esto Y pues ya Dio a la luz Y sobre todo Porque dije ¿Cómo es posible Que esta enfermedad Me arrebató Casi medio año? O sea se me fue Medio año de mi vida No viajaban Depresión Todo mal Dije No Voy a dejar Que el 2021 Se termine así Y lo voy a culminar Con el sueño De mi vida Y pues lo voy a presentar En un teatro En Mexicali O sea como que Yo voy a entrar Triunfante a mi ciudad Y así fue Y pues ya Pues yo Feliz Y la verdad Que Es algo muy bonito O sea Era el sueño De mi vida Y ya lo hice Tengo que inventar Otro sueño Oye ¿Y cuál es el reto De lanzar un libro De forma independiente? Pues mira Si es complicado Porque la chamba Te la llevas toda Y porque tú Lo tienes que comercializar Tú lo tienes que buscar Todo el editor Diseñar el libro O sea Quien te lo diseña Buscar hasta Quien te lo va a imprimir De cómo imprimen O sea Lo formas Poco a poco Hasta Dónde va a estar El número de la hoja No Yo no sabía Yo les digo Que yo no sabía Ni cuál era el lomo Se me había olvidado Completamente Lomo Contraportado Portada O sea Nada Yo ya me acordaba De eso que te hacía En la primaria ¿No? Y Y eso como Saber por qué Tiene que estar registrado Todos estos registros Que tienen Jurídicamente Una obra literaria ¿No? Y yo dije Pues yo soy abogada Tengo que saber moverme Y Y ya Fue lo que Lo que hice Y al final Sí batallé Y más porque estaba Como en este tema De la pandemia Y esas cosas Que todavía estaba Como Todo muy tardado Sobre todo En esto De la burocracia Pero Pero ahí estuve Persiguiendo Lo persiguiendo Hasta que se logró Y Y ya Y como pude Pues lo saqué O sea Invertí mis ahorros O sea Todo Y fue Dije Ya O sea Tiene que nacer Ya si me muero mañana No importa Porque ya esté el libro ahí Y pues Sí Así fue Y mi 2021 Lo cerrás Como Fue como un reto Para mí Que cállate 2021 Pude contigo Pues más o menos así Oye Ana Karen ¿Tú qué piensas De De todo este tema? Digo porque a ver Yo te considero a ti Un ejemplo Claro De Del Del poder femenino ¿No? ¿Tú qué piensas De Del lugar Que tiene la mujer Ahora en la sociedad Y cómo Como mujer Puedes ir escalando Creo que Hemos evolucionado Bastante A lo que O sea Incluso yo voy creciendo Con Con todas estas Como Generaciones Que también están Como peleando Con todo esto De De ser Tomadas en cuenta De ser más libres De ser más Autónomas De Porque O sea Yo crecí Muy restringida Incluso en mi cabeza En mis pensamientos Todavía tengo Muchas restricciones Y trato de Me peleo Conmigo misma Pues Muchas cosas De esos tabús sexuales Estas libertades De De vestirte Como tú quieras Que si quieres usar bra O no quieres usar bra Entonces Como que De repente También las nuevas Generaciones Nos empiezan A enseñar De otra manera Distinta Y esta liberación Que traen Como de Mujeres Empoderadas Independientes Sin embargo Yo siento Que también En mi O sea Yo personalmente Siento que Que Está bien Que tengamos Como esta fuerza Esta liberación Que ha sido Como reprimida Tiempo Pero creo Pero creo que También A veces Dicen De que No es que No es que Sean caballerosos Es que es el machismo Disfrazado Y no sé Qué Habla Pero Pero yo creo Que también Hay que darles A los A los hombres El lugar este De Que Que te conquisten De que Sean lindos Que Que te No que te atiendan Sino que te traten Bonito Me explico Porque uno también O sea Cuando una Anda Queriendo Con un Con un muchacho O algo Es como También eres linda O cuando tienes Tu novio Y todo eso Como los detalles O sea No confundir También eso Que yo solo Me puedo abrir La puerta O es como Está teniendo Un detalle Contigo O yo me puedo Regalar flores O sea Sí Nos podemos Regalar 50 mil Flores El ramo Buchón Pero Es lindo Que nos den También Entonces Creo que También De repente Se Se Desbalancea Esa Esa Cuestión Pero A mí me ha servido Mucho Porque crecí En esta En esta ciudad Conservadora Crecí en esta familia Súper Reprimida Conservadora No hables de esto Las muchachas Tienen que La mujer tiene que Cruzar las piernas Y tiene que ser Rescatada Bla 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 Entonces Pues sí Me ha liberado Mucho Y sobre todo La ciudad Te libera Bastante Entonces Pues no sé Día con día Trabajo Conmigo misma Con todos esos Tabús Que también Guardo En mi cabeza O sea Por el simple Hecho De que Es que Eres mujer Oye Y cómo Llevas tu Espiritualidad O sea De Religiones Sí O sea Digo No sé Si en cuestión De religión O si Meditas O Cómo Llevas Como esa Parte Espiritual Soy muy O sea De religión Soy más que nada Católica Pero no creas Que O sea Voy a la iglesia Desde que Siempre Y así O sea No Sí Sí creo En algo Poderoso Creo mucho En 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 que por algo Pasan las cosas Y Y soy como Muy Tipo No sé Estás Como que Todo pasa Por algo Si crucé la calle O conocí a alguien Es porque Algo me va a enseñar Y Creo mucho En No sé Como que No sé Si sale El universo Pero creo Como que En la misma Vida Y Y lo que me dan Y soy como Súper agradecida A Dios Y a la misma Vida Como que Lo que sea Que haya Que sé Que hay energías Por ejemplo Creo mucho En las energías Y En la buena vibra Y así Pero 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 sí Creo que soy Una Una fiel creyente En Por algo Pasa Las cosas Y Ya sea Algo bueno O malo Sobre todo Lo malo Siento que Siempre es porque Viene algo Muy bueno Detrás de ello Oye Te voy a hacer Unas breves Preguntas ¿Con qué Personaje De la historia Te identificas? Ay Jole Está caña Sea hombre Mujer Lo que sea Con qué Personaje Creo que Me gustaría Identificarme Con María Félix Pero creo que Me falta Me falta Empoderamiento Y porque era Era muy así Como por mis Estos Y yo hago Y rebelde Y así Pero creo que Todavía me falta Pero me gustaría Tengo como un toquecito Así como de repente Digo Oye Y lo aparte Creo que Creo que Mi abuela Era Félix Entonces por ahí Tiene que haber algo Fíjate que Entreviste aquí Gran amiga Sandra Echeverría Quien Quien Interpretó a María Félix Sí Justo me estaba Platicando Del gran reto De interpretar A ese personaje Tan potente ¿No? Sí Trae una energía Muy fuerte Oye ¿Quiénes son tus héroes En la vida real? En la vida real Yo creo que Mis papás Mis papás De alguna forma Son O sea Son mi No son mi ejemplo A seguir la verdad Son como Los admiro Por Por todo lo que Lo que han hecho Lo que han Luchado Por Por su casa Por su familia Cada uno Por mi papá Muy trabajador Mi mamá siempre Estar ahí Muy creativa Con mucho cariño Y todo Y de alguna forma Pues Con el tiempo He aprendido A no juzgarlos Ni juzgar su forma De educar Entonces Al final Creo que Para mí Son Son mis Mis héroes Ellos Oye ¿Qué película Marcó tu vida? Titanic 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 me gustaba Mucho Sin embargo Una película Que me ha marcado Que después la vi Fue la De lo que el viento Se llevó Las dos son buenísimas No la primera La Scarlett O'Hara O sea Como que ese Me gusta mucho El personaje La mujer Así como Empoderada Que hace lo que Ella quiere Y como rebelde Como diferente A las demás Me gusta mucho Entonces dije Wow Yo quiero ser ella Libre Como salvaje ¿No? El personaje Y hace que yo Hago lo que Quiero Y yo rompo La regla Porque yo soy Distinta Y no soy Una más Me encanta La mujer Que no Que no Acata las reglas Como que yo Quiero ser igual La casita Y esto No Es como Yo no voy a hacer Una cifra más O sea Yo voy a destacar Entonces como que Eso me atrae Mucho De los personajes Tres libros Favoritos Me gusta mucho El de Dorian Gray De Oscar Wilde Me encanta Como escriba Oscar Wilde Me gusta También Uno que se llama Como anillo al dedo Que me lo encontré Así random Una vez Así caminando Aquí en la calle Siempre los Los Libros random Que me encuentro Son los que me gustan Me acuerdo de encontrar Uno Y uno que se llama También que me lo encontré Random Que se llama Hablando sola Que está Está muy lindo Está así como Muy inspirador Y Está padre Oye ¿A quién te hubiera gustado Conocer? ¿De la historia? ¿De la historia? ¿A quién será? No sé A ver A quién se me viene A la mente Alguna Alguna reina O algo así Yo creo Como que O algún rey A Luis XV O algo así Como No sé Ver su vida Platicar O sea Que hacían O sea Como que ¿Cómo Para mantener Este reino? Yo creo Que algún rey Luis XV Tal vez Hubiera sido Bien interesante Saber así Cómo llevaban Los imperios Cómo controlaban Porque eran Dinastías O sea Eran dinastías Y no O sea ¿Cómo le haces? O sea Y aparte De que Oye A ver Muéstrame Aquí Tu Tu Pasadizo Secreto Y yo A ver Y Todas estas Voces También No sé O sea Como que Conocer Toda esa O sea No me hubiera gustado Oír En esa época Pero sí Es muy interesante Como O sea Como llevaban Todo ese Aparte Eran un Cuchinero La verdad O sea Todos Los reyes Eran un Cuchinero O sea Súper Ay no sé La edad media Fue una época De muchísimas Enfermedades De muchas Pestes De Fue la edad Más oscura En la humanidad Sí No O sea Como que Y como Como lidiaban Como La vez pasada Estaba viendo hasta Un documental De la edad media De que como Decían los prostitutas Y yo Pues en ese entonces Yo creo que Con qué se cuidaban Las ingratas O sea Ay no Qué pesadilla Sí es cierto Imagínate Imagínate El tema De Sí porque Digo Hoy es Todo el tema De los preservativos Es muy sencillo Como mujer Pero en ese entonces Sí o sea Como la hacían Y obviamente Existían enfermedades Entonces Como la hacían Estaba yo viendo Que fue súper interesante Hubiera estado Interesante Entrevistar A una prostituta De la edad media De que Mija ¿Cómo le haces? Sí Pásame el tip Oye Oye pero O sea Te cuidas A ver Cuéntame Y luego los hijos Que tenían Porque pues también No sabían muchas cosas No tenían mucha educación En ese aspecto Y pues sí También las mujeres Éramos un cero A la izquierda Éramos un objeto Todavía de repente Éramos un objeto Pero Geográficamente Depende Sí Sí Pero Pero pues Yo creo que Esa edad Yo creo que A alguien de la edad media Me hubiera gustado conocer Así como que Como que De entrevistado Oye Ana Karen Te voy a hacer La última pregunta Si mañana Por supuesto Toco madera Pero esta pregunta Se la hago a todos Los invitados Si mañana No estuvieras ¿Cómo te gustaría Que te recordáramos? Me gustaría que me recordaran Muy feliz Muy libre O sea Esa mujer Que siempre luchó Por precisamente No ser una cifra más Y Y tratar de De hacer De dar De dejar su granito de arena A lo mejor En alguna En algunas personas Con el libro Que me recordaran Como No sé Como que Ella siempre quiso Como volar Y ya voló muy alto Algo así Como No sé Eso que Yo siempre he luchado Por Por mi libertad Que al final Pues sí Todos somos libres Pero cada quien Tiene sus jaulas Entonces Pelearme con mis propias jaulas Tanto En mi casa Como Las Las que yo llevo En la cabeza Es Es un trabajo Muy difícil Entonces Ha sido poco a poco Entonces yo creo que Me gustaría que me recordaran Como Esa Esa muchacha Viajadora Romántica Libre Y que Pues al final Hasta Pues ahí Ya nadie la domó Por lo pronto Nadie la ha domado La pobre ingrata Ana Karen De verdad Ha sido un privilegio Platicar contigo Lo digo en serio Muchas gracias Por mostrarnos Esta parte Más humana Más tuya De verdad Admiro mucho Lo que haces Desde el lado Cómico Hasta el lado De los viajes Pasando por el lado Del libro Que por supuesto Lo voy a comprar Para que me lo firmes Y verlo por supuesto Y admiro mucho Esta parte Que Esta fuerza Y esta tenacidad Que has tenido en tu vida Para poder Sortear Los retos Que has tenido Y sobre todo Teniendo una Magnífica actitud Porque tienes una Vibra Hermosa De verdad Muchas gracias Igualmente Hicimos click Muy bonito Muchas gracias Por estar aquí Ana Karen No Muchas gracias Por la invitación Y la verdad Que Que bueno Compartir con personas Tan lindas como tú Que a pesar de que Estamos por medio De una pantalla Me transmites Confianza Y estuve O sea Muy a gusto Y todo La verdad Que se agradece Y gracias también Por el tiempo Y el espacio No te vas a salvar De la torta de pastor Que ya te Quedé de invitar Ni me pienso salvar Te mando un abrazo Ana Karen Igualmente Un abrazote Te mando un abrazo Te mando un abrazo Te mando un abrazo Te mando un abrazo